Este es un hombre sabio. Su alma reconoce las oportunidades divinas de la vida. ¿Y qué? Él sabe hacer grandes negocios. ¿Ali? ¡Ramán! ¡Sus vacas sagradas siguen en alza! Por eso aprovechó esta promoción y compró su celular. En celular 2000 por aniversario, un Motorola de bolsillo de 650 a sólo 150 dólares y ni una cuota más. Hable claro y líquido con nuestro nuevo sistema AT&T. Celular 2000, una división de Tele2000.